Listo. A ver, cuando hablamos de unidades químicas de masa, vamos, chicos, a hablar acerca de la composición que presentan los elementos químicos. Ya hemos estudiado la estructura en enlaces químicos, en geometría molecular. Ahora estudiamos la parte de la composición, ¿sí? La composición de los elementos químicos. Vamos a ver aquí la masa atómica, el peso molecular, entre otros más. Primero vemos lo que es unidades químicas de masa, con su simbología que es UQM. Ese conjunto de unidades planteadas con la finalidad de expresar la masa de las sustancias. Toda sustancia, chicos, presenta una masa. Es variable. Y su relación con el número de partículas contenidas. Vamos a usar una fórmula en la cual interviene, obviamente, la masa de cada sustancia, y también el número de partículas, o también conocida como número de moles. Bueno, vamos a ver que la unidad de masa atómica, ¿sí? Se define como la doceada parte de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12. Se usa como referencia al isótopo del carbono 12. Porque el carbono 12 es uno de los elementos químicos más abundantes en la Tierra, en la corteza terrestre. Es por ello que se usa como referencia a este carbono, carbono 12, ¿no? El cual se denomina como un átomo patrón y nos permite conocer justamente la abundancia de un elemento químico. Ahora, muchos piensan, por ejemplo, muchos pensamos, erróneamente, que de un elemento químico solamente hay un tipo, ¿no? Pero no, hay tipo, hay isótopos. Por ejemplo, el cloro, hay dos isótopos de cloro, el cloro 35 y el cloro 37. El hidrógeno tiene tres isótopos, el proteo, deuterio y tritio, H1-1, H2-1, H3-1. El carbono también tiene sus isótopos, de 12, 13 y 14. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de un mismo elemento químico hay tipos dentro de un elemento químico. Pero profesor, entonces, ¿cómo calculamos el número atómico de un elemento químico? Perdón, ¿cómo calculamos la masa atómica de un elemento químico? ¿Cómo yo sé cuánto vale la masa? Ah, para ello usaremos la llamada masa promedio de un elemento químico. Veremos ahora cómo se calcula la masa promedio de un elemento químico. Ojo, un UMA equivale 1,66 por 10 a la menos de 24 gramos. A eso equivale una unidad de masa atómica. Bueno, vamos a ver entonces cómo se calcula la masa promedio de un elemento químico. Y aquí está una tablita para poder calcular. En el siguiente ejercicio, que está aquí, en esta gráfica, vemos el cloro 35, que posee un porcentaje de abundancia del 75.77% de cloro 35, siendo su masa atómica 34.969. Tiene un isótopo llamado cloro 37. Es el mismo cloro, pero con masa atómica 37. Su abundancia es 24.23 y su masa atómica es 36.996. ¿Qué es porcentaje de abundancia? Es decir, en la Tierra, ¿qué porcentaje de cloro es 37? 24%. ¿Qué porcentaje de cloro 35 hay? 75%. Esa es abundancia. Ahora, profesor, ¿cómo calcula entonces la masa atómica de cloro? Si hay varios cloros, ¿cómo yo sé cuánto va a ser la masa atómica? Porque para hacer ejercicio nosotros, necesitamos solamente una masa atómica. No puedes usar 34.9 o 36.9. Tienes que usar una masa atómica específica. Para ello, calcularemos la masa atómica promedio. Para ello, aplicarán una pequeña formulita que se utiliza siempre en promedio aritmético, ¿verdad? Que han hecho ustedes promedio, perdón. Promedio en RM, si me equivoco. ¿Cómo calculas aquí? Bueno, la masa atómica de cloro va a ser igual a la masa atómica del primer isótopo por su porcentaje de abundancia, más la masa atómica del segundo isótopo por el porcentaje de su abundancia. Todo entre 100%. De esa forma vas a calcular la masa atómica del cloro. Si tú multiplicas y operas, ¿sí? 34.969 por 75.77 más 36.996 por 24.23 entre 100, la masa atómica resultante va a ser 35.453. ¿Listo? Ok. ¿Qué significa entonces esto? Que un átomo de cloro tiene una masa en promedio de 35.453 humas. A eso equivale. Ahora, la masa atómica de un elemento, simbolizado con MA, hemos dicho, es la masa relativa de un átomo. Entonces, ¿cómo hemos calculado esa masa atómica? Mediante un promedio, ¿no? Un promedio aritmético. Bueno, la masa atómica que ustedes conocen, vamos a encontrarla, chicos, en la tabla periódica. Ustedes tienen la tabla periódica. Van a observar que en la parte superior siempre se coloca el número atómico y también la masa atómica del elemento químico. En la tabla periódica vas a encontrar la masa atómica promedio de todos los elementos químicos. Por ejemplo, ¿cuáles son las más atómicas más comunes que usaremos en nuestra clase? El hidrógeno que vale 1, el carbono que vale 12, el nitrógeno que vale 14, el oxígeno que vale 16, el sodio que vale 23, aluminio 27, silicio 28, fósforo 31, azufre 32, cloro 35.5, potasio 39, calcio 40 y hierro 56. Estos, ¿sí? Estos 13 son los elementos químicos más utilizados y que usaremos más también en nuestros ejercicios. Pero ojo, cada elemento químico tiene su propia masa atómica. Ahora, ¿qué es la masa molecular? ¿Cómo calculas tú la masa molecular de un compuesto? Bueno, es la suma o la sumatoria de las masas relativas de los átomos que contiene. Por ejemplo, ¿cuánto será la masa molecular del H2O? Por dato, te dije hace un instante que la masa atómica del H vale 1 y la masa atómica del oxígeno vale 16. Hay dos átomos de hidrógeno, 2 por 1, porque vale 1. Hay un átomo de oxígeno, 1 por 16. 1 por 16, 16, más 2, 18. Quiere decir que la masa molecular del H2O, ¿cuánto es entonces? 18. Entonces, ¿cómo calculamos la masa molecular? Sumando la sumatoria de las masas atómicas de los elementos que forman parte de esa molécula. Nada más. Otros ejemplos. Por ejemplo, calcular la masa molecular del HNO3, del ácido nítrico. El H vale 1, un átomo y vale 1, 1 por 1. Más. Nitrógeno vale 14, pero hay un átomo, 1 por 14. Más. Hay tres átomos de oxígeno y cada uno vale 16, 3 por 16. 1 por 1, 1, más 14, más 48, nos resulta 63. Siguiente ejemplo. C6H12O6, conocido como glucosa. 6 carbonos, 6 por carbono vale 12, 6 por 12, más 12 hidrógenos, 12 por 1, más 6 oxígenos, 6 por 16. Multiplica y suma y te sale 180. Masa molecular del H2S, que es el ácido sulfídrico. 2 hidrógeno, 2 por 1, más un azufre, 1 por 32, porque azufre vale 32. Multiplica y sumas y nos sale 34. Masa molecular del N2, son dos átomos de nitrógeno, 2 por 14, 28. Bueno chicos, aquí hemos entendido entonces cuatro ejemplos de cómo calcular las masas moleculares de esos compuestos. Pregunta, hasta aquí todo está claro, hasta aquí todo se entiende, hay alguna incógnita, una duda o pregunta, para poder continuar avanzando. ¿Todo bien chicos? ¿Queda claro? Listo, veo que no hay preguntas, avanzamos entonces. Bueno, ahora, para compuestos iónicos no se llama chicos masa molecular, se llama peso fórmula o masa fórmula, pero es lo mismo, se calcula de la misma forma. Por ejemplo, ¿cuál es el peso fórmula del carbonato de calcio, del calco 3? Es lo mismo, ¿no? Calcio 40, 1 por 40, más carbono 12, 1 por 12, más oxígeno 16, 3 por 16, súmalo 100. Es lo mismo que calcular el peso molecular. La diferencia que en el peso fórmula o masa fórmula pertenecen a compuestos iónicos. Básicamente eso. Pero todo lo demás es lo mismo, solo cambia el nombre. Ahora, vamos a ver qué son las moles. En el sistema internacional de unidades, en que es el SI, chicos, el mol, o el mol, ¿sí? Es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas y otras partículas, ¿no? Ahora, nos viene aquí a demostrar o a desarrollar que un mol, conocido como el número de abogadro, equivale a 6,022,045 por 10 a la 23 partículas. En nuestro caso, vamos a redondear el valor. Vamos a usar que una mol es igual a 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Nada más. Bueno. Entonces, como digo en su momento, el número de abogadro, ¿cuánto valdría? 6,022 por 10 a la 23, ¿sí? Obviamente, el número de abogadro se da en base justamente a Amadeo Abogadro, ¿no? Un sentido italiano que denominó a este valor, ¿no? 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí? Vamos a usar un ejemplo, entonces. Una mol de átomos de hierro, ¿cuánto tiene? 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Una mol de moléculas de H2O. 6,0 por 10 a la 23 moléculas de H2O. Y si tengo una mol de electrones, tendría 6,022 por 10 a la 23 electrones. Entonces, ese valor va a ser constante. Este valor, en base a una mol, va a mantenerse. Ya sea átomos, ya sean moléculas, ya sean moléculas, o sea, electrones. La forma práctica, como digo hace un momento, una mol, ¿vale cuánto? Si queremos redondearlo un poquito más, lo redondeamos de 6,022 a 6 por 10 a la 23, que equivale a un NA, que es NA, número de abogado. Ahora, ¿qué es el átomo gramo? El átomo gramo es aquella sustancia, bueno, es aquella cantidad de un elemento que contiene exactamente una mol de átomos. Y su masa equivale numéricamente a su masa atómica. Obviamente que expresado en gramos. ¿Sí? Por ejemplo, átomo gramo. Vamos a ver aquí, entonces. El átomo gramo, chicos, de un elemento cualquiera, es igual a la masa atómica de dicho elemento en gramos. Ejemplo, dice aquí, ¿no? Ejemplo. ¿Cuánto sería el átomo gramo del carbono? Ah, ya. Como el carbono vale 12, entonces 12 gramos. 12 gramos. Que se encuentran en una mol de átomos de carbono. ¿Listo? Nada más. Es decir, en la masa atómica, pero en gramos. Es el átomo gramo. Ahora, para poder interpretarlo de una forma más sencilla y poder comprenderlo. No solo teóricamente. En el ejemplo anterior hemos dicho, ¿sí? Que un átomo gramo de carbono equivale a 12 gramos de carbón. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, ¿qué contiene estos 12 gramos de carbono? Es lo mismo decir, un átomo gramo. Es lo mismo decir, que equivale a un mol de átomos. Es lo mismo decir, que equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? ¿Correcto? Y NO, que no es que sirve NOA, quiere decir que NO significa número de átomos. Entonces, mucho cuidado, chicos. Los cuatro puntos que hemos mencionado ahorita equivalen a lo mismo. Está hablando de lo mismo. Bueno, ejemplo dice, un átomo gramo de aluminio, ¿cuántos gramos tendrá? Aluminio vale 27. 27 gramos. Un átomo gramo de azufre. Ah, el azufre vale 32. 32 gramos. ¿Cuánto habrá en 3 átomos gramos de calcio? El calcio vale 40. Yo quiero 3 átomos gramos. Allá, 40 por 3, 120 gramos. ¿Cuántas moles hay? Ah, ¿cuántas moles hay? 3 moles, porque son 3 átomos gramos. 3 moles. ¿Cuántos átomos tendrá? Ah, multiplícalo por 3. Sería 3 por 6, 18,066 por 10 a la 23 átomos de calcio. Nada más. Lo multipliqué por 3. Seguimos. Ahora, ya hemos visto átomo gramo. Ahora veremos mol gramo. ¿Qué es el mol gramo? Es aquella cantidad de una sustancia covalente que contiene exactamente una mol de moléculas. En antes era una mol de átomos. Ahora es una mol de moléculas, por eso es mol gramo. Y su masa equivalente numéricamente a su masa molecular expresada en gramos. Es decir, la molécula gramo es la masa molecular, pero en gramos. Ahí está el ejemplo, ¿sí? El ejercicio, perdón, representado. Ahora vamos a ver los ejemplos. ¿Un mol gramo de NH3 a cuánto equivale? Ah, ya. Tú sabes que el N vale 14. El H vale 1. 1 por 3, 3 más 14, 17 gramos. Quiere decir que en un mol gramo de NH3 hay 17 gramos. Ahora, ¿cuántas moléculas de NH3 hay? Eso no va a cambiar. Esa mol equivale a 6,022 por esas 23 moléculas de NH3. Vamos ahora a una mol de H2SO4. El H vale 1, el S vale 32 y el oxígeno vale 16. Opera 1 por 2, 2, más 32, 34. 16 por 4, 64, más 34, 98 gramos. Muy bien, 98 gramos. ¿Cuántas moléculas tiene? Lo mismo que arriba. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de, en este caso, ácido sulfúrico, que es el H2SO4. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar una fórmula química? Eso vamos a ahondar más para la próxima clase, pero ahorita vamos a hacer la parte teórica. Primero, dice la información cualitativa y la información cuantitativa. Cuantitativa viene de cantidad y cualitativa viene de características. Cuantitativa viene de cualidades, características que presenta la molécula. Y cuantitativa se refiere a la cantidad de átomos, al porcentaje. Ese es cuantitativa. En la parte cualitativa, podemos describir que una fórmula química, ¿qué presenta? Por ejemplo, en el H2SO4, ¿qué hay? Hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué es un compuesto ternario? ¿Por qué es un compuesto ternario? Porque presenta tres elementos químicos. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Es un ácido. Es el ácido sulfúrico. No es tan ácida. Y por ende, si es un ácido, tiene la principal propiedad de perder hidrógenos, en forma de protones. Ahora, si queremos saber la información cualitativa de esta molécula, tenemos que conocer cuántos atomogramos tiene, cuántos mologramos, cuánto es el número de masa, la masa molecular, las masas atómicas, la composición centesimal, que veremos después también. Entonces, para una molécula, ¿cuánto sería su, bueno, en este caso, la atomicidad? Haya, tres átomos de hidrógeno, uno de fósforo, cuatro de oxígeno. La atomicidad sería ocho, ocho átomos. Ahora, ¿cuánto sería la masa molecular del compuesto químico mencionado? En este caso, una mol de H2SO4. ¿Cuánto sería la masa molecular? ¿Cuánto sería la masa molecular del H2SO4? Haya, H2SO4, ¿correcto? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Dos átomos gramos de hidrógeno. De azufre, uno. De oxígeno, cuatro átomos gramos. H vale uno, dos por uno, dos. Azufre vale treinta y dos, uno por treinta y dos, treinta y dos. Oxígeno vale dieciséis, por cuatro, sesenta y cuatro. Súmalo, ¿cuánto te sale? Noventa y ocho gramos. Bueno, es el análisis, ¿sí? Es el análisis. Bueno, pasamos ahora, chicos, a recién los ejercicios. Vamos a la práctica dirigida recién, en este momento. Número uno dice, ¿Marque verdadero o falso para cada proposición? ¿El peso atómico de un elemento indica el peso del isótopo más abundante? Sí. Claro. La unidad de masa atómica toma como átomo referencia al carbono 12. También le dije que el carbono 12 se tomaba como referencia. Tres. Una UMA es igual a 1,66 por 10 a menos 24 gramos. También, al inicio de la clase, en la teoría, les puse ese valor, ¿no? Que equivalía a eso, a ese valor en gramos, ¿no? Y si queríamos en kilogramos, era 1,66 por 10 a la menos 21 kilogramos. Clave E, todo verdadero. Siguiente. ¿La unidad de masa atómica es un doceavo de la masa del carbono 12? Sí. ¿Un átomo gramos de un elemento contiene una mol de átomos? Sí, dijimos que un átomo gramos, había una mol de átomos. Cuatro moles gramos de oxígeno equivalen a cuatro átomos gramos de oxígeno. No necesaria. No necesariamente, chicos. No necesariamente. Porque puede ser cuatro mol gramos de oxígeno gaseoso. ¿Y cuántos átomos gramos hay ahí? Hay dos átomos gramos. Porque oxígeno gaseoso es O2. Entonces, mucho cuidado con ello, por favor. Falso. Siguiente 3. Acá sí que hay que cooperar. Dice, a partir de las masas isotópicas y abundancias relativas, siguientes, calcule la masa atómica del magnesio. El magnesio, chicos. ¿Cómo calcular la masa atómica del magnesio? ¿Sí? ¿Cómo sería en este caso? A ver. Bueno. Tenemos tres isótopos, dice. Hay tres isótopos. ¿Cuál es la fórmula? Dice, chicos, ustedes. ¿Qué multiplicaban? El porcentaje por la masa atómica. ¿Ya? Entonces, el primero, ¿cuál sería? 78.60 por 23.993. Más 10.11 por 24.994. Más 11.29 por 25.991. Todo dividido siempre entre 100. Operas y te sale 24.3. Esa es la respuesta. Redondeamos a 24, que la clave es la letra B. 24. Número 5 de tu guía. Hay la cantidad de átomos presentes en 160 gramos de calcio metálico. El calcio vale 40 como masa atómica y sabes que el número de abogado valía 6 por 10.23. Calculamos aquí, entonces. El número de átomos, chicos, por fórmula, ¿cuál va a ser? La masa entre la masa atómica por el número de abogado. Esa fórmula general la vamos a usar nosotros en esta clase. El número de átomos es igual a la masa entre la masa atómica por número de abogado. ¿Cuánto es la masa? 160 gramos. Es dato. Entre masa atómica, calcio vale 40. Por número de abogado, 6 por 10 a la 23. Listo. Opera. 160 entre 40 es 4. 4 por 6, 24 por 10 a la 23. Pero, profesora, ¿y la clave es la A? No. Ya te enseñaron de repente en física acerca de cifras significativas. Cuando tú colocas esta expresión, debes colocar solamente un número entero. En este caso, 1, 2, 8, por ejemplo. Y si son dos números, debes colocarlos en decimales, donde haya solo un número entero. En el 24 hay 2. Tú quieres que sea 1. Lo transformas a otro valor. Sería 2,4 por 10 a la 24. Que sería la respuesta. La clave B. Mucho cuidado con ello, por favor, en la transformación de cifras significativas. Eso, imagínate, no sé si es en física, si me equivoco. Esa es más notación científica. Ya es la clave B, entonces. Número 7. Una cantidad de 30.115 por dinero a 23 átomos de un elemento desconocido pesó 115 gramos. Calcule la masa atómica de dicho elemento. La misma fórmula. Número de átomos es eso. Pero ahora yo quiero la masa atómica. No quiero el número de átomos. Listo. Hace un pequeño cambiazo nada más. Más atómica pasa a multiplicar. Número de átomos pasa a dividir. Listo. Más atómica, ¿cuánto vale? La masa es 115 gramos entre número de átomos. 30.115 por 10 a la 23. Todo por el número de abogado, que es 6 por 10 a la 23. Operas, nos sale que la masa atómica vale 20, 23. O sea, la clave va a ser la letra D. Número 9. Hay el peso de 12 por 10 a la 23 átomos de un hidrógeno. Primer paso, el número de átomos, masa entre masa atómica por número de abogado. El número de átomos es 12 por 10 a la 23. Es igual a la masa entre masa atómica. H, ¿cuánto vale? 1 por 6 por 10 a la 23. Se cancelan los 10 a la 23. 2 entre 6, 2 por 1, 2. La masa entonces sería 2 gramos. La clave sería la letra A. Número 13. Calcule el peso molecular para el yeso. Dice aquí, eso se llama sulfato de calcio dihidratado y del amoníaco NH3. ¿Qué hacemos? Datos, chicos, que no me dieron el ejercicio, pero yo les he puesto aquí como solución. El calcio vale 40, azufre 32, oxígeno 16, H1, N14. Solo sumamos. Sulfato de calcio sería calcio 40, azufre 32, oxígeno 16 por 4 es 64, la suma es 136. Siguiente, el 2H2O, 2 por H vale 1, por 2, 2, más oxígeno 16, 16 más 2, 18, por 2, 36. La suma saldría 172. Ahora en el amoníaco, NH3, 14 más 1 por 3, 3, 17, la suma es 17. La clave cuál sería 102 y 17, la clave A, la 13, la A. La 19, ¿cuántos gramos de oxígeno contienen 20 gramos de carbonato de calcio? El carbonato de calcio, ya hemos dicho que el calcio vale 40, el carbono 12, el oxígeno 16, lo hemos usado varias veces, ¿sí? Bueno, vemos entonces que la sumatoria cuánto sería 100, porque el calcio es 40, carbono es 12, oxígeno 16 por 3, es 48, más 2 de 60, más 4, 100. Ahora, pero hay un pequeño detalle aquí, dice, ¿cuántos gramos de oxígeno? O sea, ¿cuántos gramos de oxígeno hay dentro del carbonato de calcio? O sea, en toda esta fórmula hay 20 gramos, pero yo quiero cuántos gramos solamente de oxígeno, no quiero de carbono ni de calcio. Ah, para calcular la masa de un elemento químico dentro de una fórmula, ¿cómo la calculamos? Hay una forma práctica. Vas a dividir la masa atómica del elemento químico entre la masa atómica total por la masa total, que es 20 gramos. Ejemplo, masa del oxígeno que es igual, ¿cuánto es la masa atómica del oxígeno? Profesor, 16, pero hay 3 átomos, 16 por 3, 48, la masa atómica del oxígeno en total, ¿no? Entre el total, que es 100, arriba calculamos que el caco 3 gramos de calcio era 100 por la masa total, 20 gramos de dato. Opera, nos resulta que la masa del oxígeno sería 9,6 gramos. Esto nos lleva a la clave A, 9,6 gramos. Bueno, chicos, hasta ahí estuvo claro. Creo que el tema no es tan complicado. Es básicamente sumar bien. No se confundan en los decimales. Dividir bien, porque hay que dividir decimales. Mucho cuidado con las comas. Básicamente ahí siempre veo que, no sé por qué, pero no les gusta a la gente los decimales y siempre se confunden las comas. Se comen los exponentes del 10. Y lamentablemente en las claves cuando tomes práctica o examen, te voy a poner todas las claves parecidas. Así que, mucho cuidado al operar. Mucho con ello. Voy a ver cuánto han entendido ahora entonces. Les tomo un X del tema de ahora para ver cuánto han comprendido, a ver cuánto se ha retenido. Y luego tenemos nuestra actividad. Ah, ya. Pamela me pregunta este, ejército número 6. Y ya, a ver Pamela, vamos a ver entonces. Tiene una duda, no hay problema. Chico, cuando tenga duda, levanten la mano, no hay problema. Cuando pregunto, digo, profesor, no entendí esto, repítalo. Y uno lo repite. Ya, a ver, número 6, creo que es, a ver, este. Pamela, activa tu micrófono, Pamela, ¿cuál es tu pregunta? No te entendí muy bien. Pamela, ¿me escuchas? ¿Te escucho bien bajito? A ver, este, ¿sabe? Profesor, creo que ese ejercicio sale 1,8 por 10 a la 22. ¿Qué número, qué número? La 6. Ah, pero no está acá explicado. No. Ah, ya, me estás preguntando. Justo ese voy a dejar bien ejercicios. Ese yo voy a dejar en ejercicio justo. La 6. Ah, Pamela me dice la número 5, dice. Ah, el 5. Ya, vamos a ver el 5, a ver. No hay problema, no hay problema, chicos. Tienen dudas, pregunten, no hay problema. El número 5, dice. Ya, ¿cuál es tu pregunta número 5, Pamela? Ah, ya, tú te confundes la transformación de cifras significativas. Claro, si tengo 24 por 10 a la 23, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La forma práctica para yo no confundirme siempre, hago lo siguiente. Como voy a avanzar la coma para la izquierda, ya el 24 lo voy a convertir en 2,4, porque quiero solamente un entero antes de la coma. Cuando yo la coma la avanzo para la izquierda, al exponente del 10, le aumento la cantidad de ceros en base a cuántas comas he avanzado. Si el 24, la coma avanzó un espacio nada más, le aumento un cerito al 23 y se convierte en 24. Si avanzaras tres espacios en la coma, por ejemplo, fuese, qué sé yo, por ejemplo, 1,548 y tengo que avanzar a 1,548, avancé tres espacios, allá sería 10 a la 23 más 3, 10 a la 26. Es una forma práctica para poder calcular. ¿Correcto? ¿Entendiste más fácil, Pamela? ¿Sí? Ya. Listo. Ok. No hay problema, chicos. No hay problema. Bueno, ahora sí vamos a pasar, vamos a pasar ahora No hay problema, No hay problema,